Este es un ejemplar de la primera edición del canto general, uno de los libros más importantes de Pablo Neruda. La primera edición se hizo en México financiada por los amigos que Neruda había dejado en México cuando fue cónsul. La característica principal es que las guardas del libro, esta que es la primera, fue diseñada por Diego Rivera, pues es una edición numerada. Se hicieron solamente 500 ejemplares y los 500 fueron firmados en una misma noche por Neruda, Diego Rivera y Siqueiros, porque Siqueiros hizo la guarda posterior del libro, que es esta. El libro, los 500 ejemplares se hicieron por suscripción, parte se fue a financiar la impresión del mismo libro y otra se fue para que Neruda pudiera continuar, porque venía huyendo de una persecución política en Chile. Y el que nosotros tenemos, de los 500, es el que está numerado con el 244, perteneció al arquitecto Luis Barragán, que fue profesor en el Departamento de Arquitectura de Neruda durante muchos años. Hola, estamos en el taller de la Maestría de Proyectos para el Desarrollo Urbano. Vine a estudiar específicamente lo que es esta maestría aquí a México, para ver lo que es una gran ciudad, cómo funciona una ciudad y ponerlo en práctica en mi profesión, que soy una arquitecta, queriendo ser una desarrolladora urbana, a futuro una planificadora urbana. Te muestro lo que son algunos de los bocetos o cómo empezamos a generar lo que son las ideas básicas de lo que queremos hacer en el ámbito urbano, en la ciudad. Entonces empezamos a plasmar y a jugar un poquito de lo que se nos ha enseñado como arquitectos a utilizar nuestra creatividad y a empezar un poquito fuera de la caja y cómo esto generar y llevarlo a una realidad, que luego de pasar y hacer todos estos bocetos a mano, pues llegan a lo que es el producto final o a lo que se entregaría en el producto final de la maestría, que son presentaciones. En este caso, este es un proyecto que presenté el periodo pasado, en el proyecto de taller integral, que es donde se conjugan todo lo que son los seminarios de economía, ecología, marco jurídico y sociología. Aquí en la maestría, pues básicas, son lo que es el AutoCAD, el Google Earth, es una herramienta fantástica para conocer lo que es el territorio mexicano sin tener que movilizarte mucho. Y el PowerPoint, son las herramientas que son básicas para poder producir en la maestría. Honduras es un país centroamericano, su capital es Tegucigalpa, yo soy de la capital. El desarrollo urbano es un tema que viene tocándose hasta hace muy poco en Honduras. Somos una capital de 1.77 millones. Estamos como muy empañadas en comparación con México en este tema del urbanismo. Por eso mi interés en estudiar lo que es urbanismo. La Ibero fue una de las pocas universidades en las que decidí enfocar mis esfuerzos para conseguir una entrada a ese programa. Mandé a la Ibero, la Ibero fue la que mejor respuesta me dio a mi necesidad. Me ha dado la oportunidad también, la Ibero, de participar en lo que son programas de investigación. Y me han involucrado y me han hecho sentir como parte de la familia Ibero y parte de una mexicana realmente. El primer impacto fue una realidad muy pintoresca. Es decir, partió de eso, de lo pintoresco. Pero también cuando me fui adentrando me di cuenta que es muy complicada la relación que hay entre este Santa Fe, el Santa Fe como le llaman los pobladores, los santafesinos, el Santa Fe Disneylandia y el pueblo de Santa Fe, el Santa Fe real y fundado por Vasco de Quiroga, ese Santa Fe que sigue luchando que está en constante tensión entre el progreso, entre la identidad del pueblo, entre la realidad, la esencia misma quirovesca. Y es un pueblo en tensión permanente. Mi primera idea fue justamente analizar desde el punto de vista formal, desde el punto de vista estilístico, los altares domésticos. Sí me encontré con grandes problemas. Me di cuenta que la gente no me iba a dejar entrar tan fácilmente a sus casas. Entonces lo que hice fue desplegar mi mirada a los altares públicos. Son altares aglutinantes, realmente. Son altares hierofánicos. La hierofanía justamente es ese fenómeno por el cual un objeto, en este caso un espacio cotidiano, un espacio con el cual convive cualquier persona y que tiene carácter público, por el fenómeno de la hierofanía, adquiere un carácter religioso. Y esta hierofanía justamente termina siendo decisión popular, decisión del pueblo. Me contaba una de mis entrevistadas de que ellos se reúnen y dicen, bueno, aquí mataron a fulanito, por lo tanto aquí levantamos el altar. Si nosotros como institución educativa y como institución, vamos a llamarla así, que se enclava la investigación en el entender más las cosas, de repente nos estamos mucho preocupando por entender cosas más lejanas. Y esto que tenemos aquí, que es un fenómeno socioantropológico, artístico, religioso, y dejarnos de lado. Es una cantera viva lo que tenemos al lado. México como tal, enseguida me convenció. La Ibero como institución me convenció justamente porque es una institución que aglutina a... Los profesores son de varias nacionalidades, eso es muy importante para esta carrera. Aparte de eso, encontré en los estudios de arte una carrera, una opción rizomática, una opción que dialoga con otros campos del conocimiento. Soy Félix Cardoso, paraguayo, y ahora maestro en estudios de arte por ley.